Antes del cine y el vídeo, la danza solía ser el arte evanescente. Las coreografías a lo largo de la historia han desaparecido, mientras que las obras maestras de pintura, escultura, poesía o teatro permanecen durante miles de años. El uso generalizado del vídeo ha revolucionado el arte de la danza. Su contribución es invaluable. El Día de la Danza 2020 se celebra en cooperación con el Consejo Internacional de Cine, Televisión y Comunicación Audiovisual, un socio de la UNESCO al igual que el CID. El tema general es Just Dance Video. Se alienta a los coreógrafos y directores de escuelas de danza a producir un trabajo ejecutado por bailarines menores de 18 años, grabarlo en vídeo y enviarlo a la sede de la UNESCO en París. Esta breve pieza coreográfica debe inspirarse en valores defendidos por la UNESCO. Por ejemplo, diálogo intercultural e interreligioso antidopaje, promoviendo la historia y la memoria compartidas para la reconciliación. Proteger, promover y transmitir patrimonio, cultura de paz, no violencia y desarrollo sostenible, pobreza, cambio climático, desastres naturales e inequidades sociales. Encontrarás más valores como la igualdad, la democracia, la paz y los valores humanos en los portales de la UNESCO y las Naciones Unidas. El desafío es cómo representar tales nociones abstractas a través del movimiento concertado en el escenario. El objetivo más importante es que sus jóvenes bailarines comprendan la importancia de uno o más de estos valores y se comprometan a expresarlos. En el Día de la Danza, la atención del mundo se dirige hacia el arte de la danza. El vídeo nos sirve inmensamente como un medio simple para grabar y difundir nuestro trabajo creativo. Este año, la danza y el vídeo se combinarán para celebrar la elevación de la humanidad hacia los nobles objetivos establecidos por sus organizaciones cumbre. ¡Feliz Día de la Danza! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.